Y por el momento que había conocido que el director de KIA tomó su retiro, el señor ministro de Justicia, Artur Dower, está en contacto con el top funcionario del Instituto Correccional para asegurar la continuación del manejo. La garantía que el manejo está continuando sin problema y a base de ese mes, el mandatario visita el team de manejo semana pasada. El mandatario asegura que la reunión oficial en el título de mayor de KIA va a tener un buen tiempo y más entusiasmo para seguir manejando la organización. El ministro tiene oportunidad para intercambiar de diferentes puntos y para garantizar que el manejo está siguiendo. La garantía que el manejo está siguiendo el manejo de la organización. La garantía que el liderazgo está presente en función más alta y mayor y la garantía que el máximo de esfuerzo para garantizar que el rende tiene una contribución en el manejo de la organización. Un prision tiene su reto grande y no es una organización fácil para manejar, pero tiene suficiente género de experiencia para garantizar el manejo diario y continúe a un nivel más básico de la organización. Más aún, el gobierno acudió a la comisión fija para el posible candidato para tomar el manejo de la organización aquí. Más aún, el gobierno acudió a la comisión de la organización 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 y aceptar el proceso. Más aún, el gobierno acudió a la comisión de la organización de la organización del director saliente del equipo de la organización de la organización que tiene el departamento de gobierno con el nivel de asentismo y también un distante más alto con el trabajo de la organización. El equipo de la organización de la organización de la organización que la gran cantidad de la organización de la organización y pone el orden de la organización de la organización de la organización y que es una pregunta clave. Por lo menos el ministro adunan el beneficio de dudas.